Sí, el torneo es duro físicamente, son cinco partidos en seis días, con un solo día de descanso después de que termina el grupo y el jambo ya no es solamente correr, todo el tiempo es fricción y eso los equipos lo sienten, y más en un torneo donde no podés hacer cambios, donde hay 14 jugadores solos, cualquier cosa que pase tenés que jugar con lo que queda y eso te va debilitando, te va sacando fuerzas, te va sacando retos físicos. Lo bueno es que mañana tenemos un día para descansar todos, así que lo aprovecharemos lo máximo que podamos. Contento primero porque hice todo para poder estar acá y así todo no sabía cómo iba a responder una vez que estés dentro de la cancha. Por suerte se empezó a dar todo natural, todavía siento como que estoy un poquito agarrado, pero me voy sintiendo cada vez mejor, estoy cada vez más cómodo y ayudando en el equipo desde donde pueda. Así que la verdad que estamos compartiendo muy bien la posición con el Colorado, él me da minutos a mí, si él está mejor se queda un ratito más, si yo estoy mejor me quedo un ratito más yo, la verdad que con el colo estamos haciendo, nos entendemos desde muy chicos, así que ahí no hay problema, quizás trañemos un poco a Fede que nos sacaba un poco la presión de los lanzamientos de afuera de esa posición, pero bueno, con el Colorado tratamos de suplirlo con velocidad y con tirarnos de cabeza para adentro y es lo que estamos haciendo para ayudar al equipo en lo que podamos. ¿Cómo lo viste a la selección en estos tres partidos que se disputaron? Bien, el primer partido era para tratar de marcar y sacar diferencias con la contra y lo pudimos hacer, marcamos muy bien, si bien nos hicieron bastantes goles, por momentos se marcó muy bien, en ataques se jugó muy bien. El de ayer era una guerra y era un poco jugar así, más el uno contra uno a fondo, más el individual y bueno, salió de ese partido durísimo que se pudo sacar adelante con defensa sobre el final, que estuvo muy bien la defensa al segundo tiempo y el de hoy sabíamos que iba a ser muy físico, pensamos que iba a ser otro tipo de partido con un Cuba peleando por clasificación, pero bueno, se dio que ya quede afuera en la segunda fecha y era un partido quizás desde lo emocional quizás un poco más tranquilo, pero desde lo físico sí iba a ser exigente, así que se dio así. Ellos son muy duros, corren, te chocan, a veces a destiempo, a veces con alguna intención que no es del todo buena, así que bueno, había que bancar también, en defensa nosotros también hemos repartido, así que bien, dentro del marco de la legalidad del partido siempre, tratamos de jugar lo más duro que se pudo y también se pudo sacar el partido en el segundo tiempo, jugando, marcando bien, recuperando pelotas, corriendo la contra, así que contentos. Ahora se viene México en semifinales, ¿qué pudiste ver del equipo? Pude ver nada más el partido con Brasil, juegan muy ordenados, tratan de cuidar la posición de la pelota, quizás en defensa es donde ellos están un poquito más débiles, en ataque mueven muy bien la pelota, suben muy bien el contragolpe, en segunda oleada, pero bueno, mañana descansaremos y pasado ya veremos todo lo que es los videos que pudieron juntar Guille y Manolo de este torneo y lo evaluaremos y veremos por dónde podemos atacarlos nosotros y cómo podemos perseguirnos en defensa. Por último, ¿qué significa para vos poder, luego de la lesión, disputar este torneo que es tan significativo que puede dar un nuevo pasaje a los Juegos Olímpicos? Ah, una alegría, una alegría enorme. Cuando me lastimé, podría haber ido a jugar el Mundial sin operarme, pero corriendo el riesgo de quizás lesionarme peor y perderme los Juegos, así que decidí operarme a la semana siguiente y empezar rápido la recuperación y por suerte pude llegar con los tiempos bien para poder estar dentro de una cancha y ayudar, porque tampoco era la idea llegar y estar por estar o estar por tener un nombre, sino estar para poder ayudar al equipo y producir donde pueda. Así que estoy contento de haber hecho la recuperación que hice y de poder estar con mi equipo para ayudar y para poder tratar de conseguir otra clasificación a un juego.